Hola que tal, bienvenidos a Matrimonius Yo soy Leanes Bedovich Yo soy Alex Marín y Cal Vamos con la información Plot twist Este matrimonio apuesta por la vida provinciana y se muda a Mérida, la ciudad blanca Después de un proceso de dos meses este matrimonio huyó del bullicio la contaminación y las líneas de metro que se caen para buscar una vida cerca del mar La bendición ya tiene su cuarto Se le llegó a seleccionar sus sábanas y su almohada y a pesar de que se pensó que el sueño de esta madre mejoraría todos los días a las 3 de la mañana cierto aluche aparece al pie de la cama con la siguiente consigna Mamá, ¿me subes? La vida a más de 40 grados centígrados ha significado todo un cambio en la vida familiar Ahora el argot cotidiano incluye frases como Prende el abanico Voy a la alberca y me suda la pucha ¿Qué? Ah no, perdón, dice Me gusta la ducha A un mes de habernos mudado salen las primeras fallas en la nueva casa ya que el aire acondicionado pasó de no enfriar a tener una inmensa fuga de agua provocada por un error en una conexión de una manguera Desde Mérida les confirmamos que acá también a los técnicos en algún momento se les ve la rayita La bendición lleva a la escuelita y todos los días por la mañana se le deja para que haga fechorías con sus cómplices De hecho ya se comienza a notar la influencia yucateca en su lenguaje con frases como Mira el tren mamá ya lo busqué yo ya se me gastó y está abajo Como parte de los rituales de iniciación a la vida meridana alguien compró un químico pulverizado de su metante para ser aplicado en sálvase a la parte Dicho en lenguaje chilango o huach se está poniendo talco en los huevos Hasta el momento se reporta reacción favorable y una sensación persistente de frescor en la zona conocida como el niés Es decir que cambió el talco para pies por talco para niés Y en noticias locales Este comediante estrena show en la península de Yucatán con una presentación estelar en Salón Gallos este 2 de julio Ese güey con su show de comedia para la delicia de los meridanos Compre sus boletos en salongallos.mx diagonal cinema Me acompañan Juan Amaro y Leye Así que se va a poner como decía mi abuelita bien vergas Y hasta aquí la información Esto fue Matrimonios Ay, aquí no hay que ponerte pasadores y esas cosas de ciudad Jajajaja